Pero Cercito, ¿qué me hiciste? ¿Otra vez me estás haciendo experimentos? Te sequestré en mi sótano Cerso No, dale Cercito, ¿por qué me hiciste eso? Hace muchos años que me tenés sequestrado Cerso Ahora te toca a vos Hashtag liberé a Cerso ¿Pero qué haces con esa máscara ridícula que no sos un guardia? Ah Porque hoy chicos, estamos en... Wall-E Horror ¿Puedes escapar del sótano de Wall-E? Pero dale Cercito, ¿por qué sos tan malo? ¿Qué me encerraste con una calva? Pero antes Cerso, una cosa ¿Qué Cercito? Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y suscribirse para más Cercito Y, dejen los comentarios, liberem a Cercito, carita facerita Pero dale Cercito, ¿por qué me haces esto? Si yo soy re bonito Oh, y que acá nos dejó algo, nos dejó Una llave roja, ¿pero qué? Ah, que tenemos que encontrar 15 llaves No ¿Pero por qué sos tan malévolos, Cercito? ¿Cómo que 15 llaves? Que son un montón Una máquina de ganchito, ¿pero qué? Oh, y escucho pasos ¿Por qué escucho pasos por acá? Cercito, sos vos ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? Corre, 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 corre ¿Pero por qué no se está persiguiendo a Huy Wuggy? Que le hicieron experimentos Ay, corre Cerso, la ventilación, la ventilación Que acá se me agarra Huy Wuggy ¿Pero qué? ¿Pero qué te pasó en la cara, compañero? Que parece que lo pisó un tractor ¿Está cerca? Que está muy cerca Que la escucho cerca Oh, que acá hay puerta ¿Violeta? Puerta marrón Que hay un montón de colores ¿Qué va a ser como un color rojo? ¡Ah, sí! Que acá está la roja ¿Y qué tenemos adentro? Llave azul ¿Pero qué? No Que vamos a tener que dar vueltas por todo el mapa Y tener cuidado con el señor ¡Huy Wuggy! ¡Cuidado! Corren, 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 corren Que tenemos que encontrar la puerta Puerta azul, Cerso Puerta azul, Cerso Mentalizate en encontrar la puerta azul Es que ese señor se estaba robando una moneda ¿Pero qué? Tenemos la puerta azul Entra Cerso Oh, que tenemos un portal ¿Pero qué? Dale Cerso, anda con Gebusu ¿Pero qué? ¿Dónde apareció? ¿What? ¿Por qué está todo lleno de... ¿Pero qué le pasa esto? Está todo lleno de escaleras ¿Pero qué? ¡Jesucito! Estás por acá ¡Ah, que parece el cielo esto de repente! ¡Oh! Que acá tenemos una puerta ¿Verdé? Pero dale, no tengo llave verde Y tiene que haber algo más por acá, ¿no? ¡Ah, que esta puerta no se abre! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! Que veo algo de ese lado ¿Pero qué es? Es una llave ¡Ah, la llave amarilla! ¿Pero cómo llegamos hasta ahí? Ah, capaz que tenemos que hacer un poco de parkour, ¿no? Venimos por acá ¡Cuidado! ¡Oh! Y agarramos la llave amarilla ¡Vamos! Y Cersu, acordate Acá está en la puerta verde Adentro del azul Que siempre tengo mala memoria y me olvido Pero esta vez no me voy a olvidar ¿Dónde iba la llave verde? ¡Ay, que no me acuerdo! ¡Vamos a volver! ¡Cuidado con este Juguigugi de este lado! ¡Juguigugi! ¿Estás por acá? ¡Mirá que mi guardaespaldas es un coco, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Que te va a pegar en la cabeza y te la va a arrancar Juguigui ¡Hola, señor Willy! ¿Me puedes decir dónde está la puerta amarilla? ¡No, pero señor no me coma! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Cersu! ¡Que no es bueno! ¡No es bueno! ¡No le gusta ser amigos! ¡Pero dale! ¡Que me siguen persiguiendo! ¡Que no para perseguirme el señor! ¡Corre, Cersu! ¡Corre, corre! ¡Mete acá adentro! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué va arrastrando el cabús por el piso, Cerso? ¿Y esto? ¿Por qué hay popó en el piso? Tal vez puedas plantar algo aquí Ah, que es tierra que tenemos que plantar un árbol, pero qué Pero qué gigante este lugar, ¿cómo voy a encontrar las cosas? Sí, acá está la amarilla Vamos, abrimos y acá adentro tenemos una moneda Sí, que voy a ser millonario ¿Pero esta moneda para qué sirve? Ah, capaz que la podemos poner en la maquinita de adelante, ¿no? Me va a dar un premio o algo Ah, que está la llave verde Vamos, vamos a poner ahí Cuidado, 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 cojo, güey Corre, Cerso, corre, Cerso Que casi nos atrapa Ay, que tengo en la mano la llave verde ahora ¿Y dónde iba la llave verde? Ay, que no me acuerdo Dale, Cerso, no puede ser que no te acuerdes Que hace dos minutos que vimos esa puerta ¿Era adentro del azul? ¿Era adentro del azul? Por favor, que... Ah, sí, que era acá arriba Es que soy muy tonto, que me olvido de las cosas Vamos a abrir la verde y tenemos una marrón La llave color popó A ver, puerta marrón ¿Dónde estaría yo si fuera una puerta marrón? Acá a la derecha No, que acá no hay nada Oh, 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 oh Qué virijui, güey Cuidado, pero, Willy Dejá de perseguirme, Willy Si yo no te hice nada Aunque tiene un traje re facherito, Willy, ¿no? Oh, 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 oh Que tiene corbata y todo Oh, 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 la marrón, la marrón Vamos, que la encontramos No, que mató a la calva ¿Pero qué le pasó en la cabeza? Y ahora tenemos que buscar entonces la puerta rosa Yo no sé por qué, pero algo me dice que va a estar al fondo, a la izquierda Que seguramente es donde fue Willy, ¿no? Que no me va a dar Así acá está la puerta, vamos a seguir en este lado Willy, ¿eso es lo que yo creo que es? ¿Esto es pop-pop? Ah, no, que es una semilla Que tenemos que ir a plantar la plantita ¿Pero para qué queremos plantar una planta? Necesito llaves, no mandarinas No sé, capaz que Willy le tiene miedo a las plantas o algo así Ah, acá está para poner la planta Bien, ponemos la semilla Oh, 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 que creció Ah, que había que subir arriba Oh, 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 oh Pero yo pensé que iba a salir un árbol, no una plantita Es que tenemos llave naranja ¡Vamos! Lo más raro de todo es que la puerta naranja no la vimos todavía ¿Será que existe de verdad? ¿O la puerta naranja es una invención? Yo creo que para el único lado que nos fuimos fue para la derecha, ¿no? Que por acá tiene que estar la puerta naranja ¿Pero qué es eso? ¿Qué hay tablas? No, que vamos a tener que traer una barra ¿Podrías usar algo para cortar esto? Sí, la cabeza de Willy Con esos dientes que tiene que seguro rompe todo, ¿no? Dale, puerta naranja No puede ser que no aparezcas ¿Pero por qué siempre que digo un color aparece? Oh, y que hay otra puerta Espero que no sea tan rara como la anterior, ¿no? ¿Pero qué es este lugar? Que estoy dentro de una nave espacial ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Que parece que me voy a teletransportar en el tiempo ¡Oh, Shepi Gris! Sí, y que esa puerta la vimos antes Muchas gracias, nave espacial Pero de verdad, ¿eh? Que parece que estoy dentro de un submarino Pero está re malote, Willy Que estás matando a todos Pero que sí, Willy No te hicimos nada Y si mis cálculos no me fallan La puerta gris estaba por acá en el medio ¡Oh, que seguro el señor helado sabe! Señor helado, ¿dónde está la puerta gris? Por favor ¿Pero qué haces cintado en el piso? ¡Ah, que viene, Willy! ¡Ah, que acá está la puerta gris! Rápido, antes de que venga Willy ¡Oh, oh, oh! Que está muy cerca Y Violeta ¿Pero cuántas llaves hay en este juego? Hola, señor Willy ¿Qué le pasó? ¡No, que estaba contra la pared! ¡No, no, no! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Entra y entra, Celso! ¡Cómo me gusta arrastrar el cabuce en el piso! ¡Ah, no, Willy! ¡No, Willy! ¡No, dale! ¡Que me mató! Ahora sí Que está la puerta violeta Y otro teletransportador más ¿Pero dónde me va a llevar esto? ¿Pero what? ¿Qué? ¡Que estamos dentro de la Matrix! ¿Pero qué es esto? ¿CPU? ¿Memoria? ¿Que estamos dentro de una computadora? ¿Pero qué? ¡Ah, es que acá adentro está la puerta negra! ¡Esta vez sí que no te olvides, Celso, ni el lancha! ¿Dónde estás, Willy, compañero? ¡Que te voy a cortar la cabeza! ¡No des ni un paso más, Willy, que te cortó la cabeza! ¡No, pará! ¡No me persigas! ¡Que no le tienes miedo al ancha! ¡Que no le tienes miedo al ancha! ¡Corre, Celso! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, mátalo a ese! ¡Mátalo a ese! ¡Para mí no! Era re malote, Celso ¡No, que mataron a las popofretas! ¡Ah, que acá estaban las maderas! ¡Dale, Celso, rompe todo rápido! Pensé que iba a romper la madera, ¿no? Que iba a desaparecer ¡Es que tenemos llave blanca! ¿Pero qué? ¿Ya nos escapamos? ¡Pero que nos faltan dos llaves todavía! ¡Yo no sé, pero ya me quiero escapar de Willy! ¡Que tiene mal aliento el señor! ¡Que no puede ser que no se limpe los dientes! ¡Oh, pero que estoy encontrando todas las puertas súper rápido! ¡Y la llave negra! ¡Sí! ¡Que hasta estaba dentro de... ¡De la habitación! ¡Eh, eh! ¡No me acuerdo qué color! ¡Dale! ¿Era de la violeta? ¡Por favor, decime que era dentro de la habitación violeta! ¡Que si no tengo que dar toda la vuelta acá está la violeta! ¡Vamos! ¡Está acá adentro! ¡Sí! ¡Que ahí está la puerta! ¡Vamos! ¿Y ya con esto nos vamos a escapar o qué? ¿Nos van a dar un arma para matar a Willy? ¡Puerta celeste! ¡Pero qué! ¡Cómo van a terminar con el color celeste! ¡Ah, pero que ya tengo todas las llaves! ¿Voy a poder escapar? ¡Quiero ver qué pasa al final! ¿Escaparemos? ¿Mataremos a Willy? En un instante lo sabremos. ¡Sí! ¡Que acá está! ¡Acá está! ¿Nos escapamos? ¡Oh! ¿Pero por qué está todo tapado? ¿Qué es esto? ¿Me va a perseguir? ¿O algo? ¿Willy? ¡Que me da miedo! ¡Me hace acordar a Dorcito! ¡Ah, pero que no viene! ¿Y otro portal? ¡Ahí te bajamos! ¿What? ¿Un con...? ¿Por...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ocutador! ¡Que va a explotar todo! ¡Que va a explotar todo! ¡No, cuidado, Celso! ¿Uno? ¿Cero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene, Willy? ¿Qué? ¿Que me tengo que ir por él? ¡No, corre, Celso! ¡Corre, corre! ¿Pero qué? ¿Por qué viene, Willy? ¡No, Celso! ¡Oh! Espero no haberme confundido de lugar. ¡Corre, Celso, por favor! ¡Dale, salta! ¿Y qué es que tengo que seguir saltando? ¿Pero qué es esto? ¿Y para dónde tengo que ir? ¡Oh! ¡Agáchate, Celso! ¡Agáchate! ¡Con el culito en el peso! ¡Oh, oh! ¡Que cada vez se esté enojando más! ¡Que le escucho que se esté eno... ¡Volviste para atrás! ¡Ah! ¡Que veo en la salida! ¡Que veo en la salida! ¡Vale, Celso, pasa! ¡Oh! ¿What? ¡No! ¡Que vamos a salir del sótano! ¡Sí! ¡Que me escapé, Celso! ¡En tu carota! ¿What? ¿Cinemática? ¡Oh! ¿Qué escapamos? ¿Y esto? ¡Capítulo 1! ¡Oh! ¡Que van a haber más capítulos! ¡Pero qué es eso! ¿Qué es el hermano de... ¿Willy? ¿Que se despertó? ¡Capítulo 2 próximamente! ¡Así que chicos, ya saben! Si quieren el capítulo 2 Todo el mundo tiene que dejar un like Pero por hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos Aquí en un nuevo video ¡Chau!